Evangelio de hoy, viernes 30 de diciembre de 2022, primera lectura. Lectura del libro del eclesiástico, capítulo 3, versículos del 2 al 6 y del 12 al 14. Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su padre, expía sus pecados. El que respeta a su madre, acumula tesoros. El que honra a su padre, se alegrará de sus hijos y cuando rece, será escuchado. El que respeta a su padre, tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque choche, ten indulgencia. No lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre, no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y siguen sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso. Te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Capítulo 3 Versículos del 12 al 21 Como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión, sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios. Dadle gracias de corazón. Con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Que esto le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No sea que pierdan los ánimos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 2 Versículos del 13 al 15 y del 19 al 23 Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre. De noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel. Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el don de la familia. En ellas has querido dejarnos uno de los mayores regalos que has dado al hombre y por medio de ella has querido demostrarnos el amor y el cuidado que nos tienes. La familia es la mejor imagen tuya. Gracias por nuestra familia, a veces de sangre y a veces de corazón. Aumenta nuestra fe en ti y en tu palabra. Acrecienta nuestra confianza en tus promesas y tu presencia cercana. Haz crecer nuestro amor a ti y jamás permitas que nada ni nadie nos separe de ti. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. El nacimiento, vida y muerte de Jesús sucedió totalmente para cumplir las escrituras y para entenderlo es importante para nosotros tomarnos el tiempo para estudiar y comprender las escrituras lo mejor que podamos. Por ello, hoy agradecemos a todos los que nos acompañan día a día a escuchar la palabra que nuestro creador ha dejado para nosotros. Amados hermanos, los ángeles están repartiendo mensajes de Dios a través de las narrativas. Podemos pensar en nuestro propio ángel de la guarda cuyo rol es iluminarnos, cuidarnos, ordenarnos y guiarnos. De acuerdo con esta narrativa, Jesús, María y José pasaron un periodo como decenas de millones hoy en día de ser personas desplazadas. tal vez podemos llamar a José el santo de la confianza que fue dejado en la oscuridad hasta el último momento y después teniendo que poner su fe en cualquier dirección en la que se le diera. ¿Por qué? Porque José era el que recibía las instrucciones en la medida que se desarrollaban los acontecimientos. Podríamos decir que cada cambio era como un salto en la oscuridad. José atravesó momentos que no nos gustaría atravesar a nosotros porque ninguno de los mensajes era ni siquiera parecido al único y estremecedor anuncio de que Dios había intervenido en la vida de María. Se podría decir que José en esa anunciación para él mismo tenía más derechos que sacarías a no saber qué hacer y a quedarse estupefacto. Sin embargo, en medio de toda esa gran oscuridad José puso su fe en cualquier dirección que se le daba. Amados hermanos, algunos de nosotros podemos conocer a personas o ser esas personas con muchas responsabilidades en nuestro día a día viviendo en una sociedad tan rápidamente cambiante que a veces no sabemos que vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Vamos con nuestra buena voluntad tratando de imitar a José para volar a ciegas con una orden celestial y poder confiar en que nuestro camino ya está trazado. Vemos en este Evangelio que los ángeles orientan a José en los sueños pero también vemos que él usa su sentido común. Él teme que el hijo de Herodes sea tan malvado como su padre y toma precauciones. José es un modelo de protección y es un modelo de devoción como esposo y como padre. Amado Señor, permite que podamos ser tan cuidadosos de los demás como él lo es como cualquier pareja de recién casados. María y José tienen sus sueños y esperanzas. Él era un carpintero calificado así que su futuro parecía asegurado de pronto todo se desmorona. El nacimiento en un establo la huida a Egipto la larga espera hasta que pudieron retornar a Galilea pero en toda esa confusión ellos permanecieron fieles el uno al otro. Criaron de Dios. Señor, que nosotros podamos apoyar la vida de familia aunque esté amenazada de diversas maneras. Y amado Señor, si somos parte de una familia que ya está dividida, que sigamos siendo familia en el alma, que no seamos causa de división. Porque al final las parejas también son hermanos, que puedan amarse una vez concluido el ciclo y sigan siendo parte de familia porque dieron frutos para esta tierra. Ayúdanos Señor a que podamos encontrar todos paz y amor en nuestro corazón para seguirnos amando a pesar de todo lo que esperemos en este mundo. Porque tus leyes no son las nuestras, amado Señor, solo danos sabiduría para aceptar a nuestra familia en las circunstancias en las que estemos. Porque hoy celebramos el día de la Sagrada Familia y hoy contemplamos el hecho de tu encarnación y no es una bonita historia, ni un mito o una leyenda, mucho menos una fábula. Es real. Tú te hiciste hombre por amor a nosotros. Porque tu familia es toda la humanidad. No son grupos de personas nada más. Debemos protegernos entre todos porque nos seguimos queriendo. Debemos no querernos hacer mal, debemos cuidarnos, procurarnos alimento. Tú pensaste en la familia para que todos nos sintiéramos acogidos, queridos y amados. por eso familia es un modelo para ti Dios nuestro y nosotros toda la humanidad somos familia. Tú Señor veniste a este mundo no descendiendo en nubes ni sostenido por querubines. Tú quisiste sentir el beso y la caricia y la voz dulce de una madre, el abrazo seguro y el ejemplo veraz y el sonreír de un padre. Tú aprendiste a decir mamá y papá. Estas dos palabras las dijiste tú Señor. Estas dos palabras las dijo Dios amados hermanos. Gracias Señor por toda la humanidad que es familia nuestra. Ayúdanos a valorarla, a colaborar siempre para defender la vida y a mantenernos unidos como personas, orantes y fervorosos, cercanos a ti. Ayúdanos a proteger a cada hermano desamparado, a dar alimento al hambriento y vestido al que lo necesita. Hoy nos recuerdas la importancia de protegernos como familia, familia humana que somos. Ayúdanos a volver al camino verdadero y sagrado, a lo más hermoso y noble de nuestra cultura. Por eso Señor te damos gracias por todos tus beneficios. Cristo Rey nuestro venga a tu reino. Porque en familia Señor que somos, familia humana, podemos aprender y vivir la fe a través de los actos de caridad. Podemos amar y aceptar a Dios y sobre todo sentirnos la gran familia de hijos de Dios. Feliz Viernes, amada familia de oraciones en video. Padre Santo, te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos Padre que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal Oraciones en Video nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!